Don Melitón Don Melitón tenía tres gatos que les hacía bailar en un plato y por las noches les daba a tu rol que vivan los vatos de Don Melitón. Don Melitón tenía tres gatos que les hacía bailar en un plato y por las noches les daba a tu rol que vivan los vatos de Don Melitón. Don Melitón tenía gatos.